¿Quién iba a pensar que en algún momento todos terminaríamos en el mismo lugar? ¿Quién iba a pensar que trañaríamos tanto los detalles más pequeños de nuestra tierra natal? Y si es verdad que todo tiene esfuerzo que te ha apagado el río, se ha quedado en mi ciudad En mi ciudad ¿Quién iba a creer que había tanta gente que se fue y dejaron todo atrás? Y nunca olvidaré los amores del ayer Las cistocas de mis calles Ya no me dejé de ser Y si es verdad que todo tiene esfuerzo La vida va cambiando Ya no me dejé de ser En mi ciudad A pesar de que he cambiado por tu momento Yo mantengo mis recuerdos Una caja en la tierra Y aunque vivo en un lugar Donde todos quieren estar En el día del muerte Llévenme a mi ciudad Y el tiempo pasará Y al final la vida va con él Irá dejando rastros De los sitios donde fui Sabiendo que en verdad Hay muchas cosas por vivir Y cada uno soñar En este mundo inmenso Y con los que hay más Y si eres verdad Y qué más pasa el tiempo Y más recuerdo los momentos Y ya nunca volverá En mi ciudad A pesar de que he cambiado por completo Yo mantengo mis recuerdos Como una vaca en la piel Y aunque vivo en una Donde todos queremos estar En el día del muerte Llévenme a mi ciudad A pesar de que he cambiado por completo Yo mantengo mis recuerdos Yo mantengo mis recuerdos Como una vaca en la piel Y aunque vivo en un lugar Donde todos quieren estar En el día del muerte Llévenme a mi ciudad Muchas gracias Muchas gracias mi ciudad A todos los jóvenes ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!